¡Aplausos! Compañeros, muy muy buenas noches, mi nombre es David y yo soy alcohólico. ¡Aplausos! Gracias, gracias, gracias. Gracias, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas, gente alcohólica, gente no alcohólica, neuróticos, neuróticas, de comunidad gay también, bienvenidos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los 13 años del grupo Detox que nos ha arreglado. Y de alguna manera el estar esta noche con ustedes, pues es para mí muy importante, es para mí muy, muy, muy importante estar esta noche con ustedes, porque me toman en cuenta para venir a compartirles este maravilloso tema. Este maravilloso tema, voy a quitar el micrófono porque como tengo el complejo de cantante, luego así como... Y me dicen que el tema es el dragón de las dos cabezas. ¿Qué es esto? Fíjense, compañeros, que a veces, a veces no sabemos qué estamos haciendo en un grupo de esta magnitud, de veras, cuando yo llego a un grupo, yo primero llegué a un grupo llamado Rebaño Sagrado, en ese grupo me tenían que vestir de mujer, en ese grupo los domingos eran los días que llegaba la familia y nos ponían en la parte de arriba a cantar para la familia. También fui muy, muy perverso, siempre me tuve que meter a las oficinas a hablar por teléfono a la casa de mi mamá y decirle que me estaban violando cuando no era cierto. Y cosas así porque al final de cuentas el individuo no sabe qué está haciendo dentro de una anufación. Bendito sea Dios que tanto ustedes como yo llegamos a Puerto Seguro, en donde el barco estuvo a punto de un disc. Repito, bendito sea Dios que todos llegamos a Puerto Seguro, en donde el barco estuvo a punto de hundirse. Los creadores del Titanic, compañeros, nunca se imaginaron que se iba a hundir. ¿Y quién te crees que se hundió? Imagínate un individuo común y corriente como nosotros, poeril, infantiloides, presumidos, jactanciosos, exhibicionistas, fanfarrones, omnipotentes, narcisistas, machistas, misóginos y de pilón alcohólico. Entonces, por eso quédate en el grupo, quédate, aférrate al programa, aférrate al grupo así como cuando te aferraste, caballero, a una mujer que nunca te quiso. No, aférrate al programa, aférrate al grupo mujer, así como un cabrón te cambió por tu mejor aguina. ¿Sí? Así aférrate. Son cosas que duelen, pero al final de cuentas, dice el décimo paso, que el dolor es la piedra de toque de todo progreso espiritual. Entonces, cuando llego yo a Alcohólicos Anónimos, después de estar militando en el grupo Rebaño Sagrado, llevo a un grupo Oxford. Después del grupo Oxford, llevo a un grupo que se llama Manantial Aguavida. Y después llego a un grupo que se llama La Cascada, el mejor grupo de ermitas anagos, grupo de cuarto y quinto paso. Bendito sea Dios, compañeros, que existen los grupos. Perdón, hasta aquí no tengo tiempo. Entonces, llego. Ustedes saben que para poder estar en un grupo de cuarto y quinto paso, tienes que vivir siete juntas de preparación. Antes de iniciar, bendito sea Dios, que yo me presento como alcohólico. Ese estigma, el 50%, es más, sí, el 50% de los pacientes en las clínicas ya no llegan con el estigma de alcohólicos, ya llegan con dos estigmas. Alcohólicos, drogadictos. Adictos al crack, adictos al cristal, a la heroína, a la cocaína, a la piedra, a la mona. Pero al final de cuentas, compañeros, estamos en un lugar en donde efectivamente, por muy puteado que estés, aquí eres bienvenido, bien recibido. Qué bueno, bendito sea Dios, si no el día de hoy estuvieras muerto, estuvieras en un hospital psiquiátrico, o estuvieras en un reclusorio. Pero qué bueno que estamos aquí, porque yo también me cuento, yo aún todavía estoy muy puteado, yo aún todavía necesito la ayuda de ustedes, yo aún necesito, compañeros, depender de un grupo, más no de quien lo milita. Dependo de un apadrinamiento, más no de quien me apadrina. Yo no tengo el valor, compañeros, de vivir sin grupo. Por eso mínimo 365 días del año al grupo, no seas mediocre, que vengas tres o dos veces por semana al grupo, o cuando hay aniversarios. Sí, sí, y como escuchaste que iban a regalar comida, le dices a tu vieja, 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 van a dar comida después del compartimiento. Y ese estigma que yo tengo es justamente para no olvidar quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Porque mi madrina me pregunta, David, te voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿sabes qué estás haciendo en un grupo de alcohólicos anónimos? Y dos, ¿estás dispuesto a pagar el precio por tu desarrollo personal? Dejar de beber, dejar de drogarse no es pagar el precio por tu desarrollo personal. Vivir a todo hogar sin alcohol y sin droga es pagar el precio por tu desarrollo personal. Dice el renunciado que el único requisito para ser miembro del AA es el deseo. Pero a estas alturas del partido, me tengo que ir a mi tercera tradición y recopilar el encabezado y entonces me dice, concluyo y corroboro que ya no es el deseo, que ya es querer, dejar de beber. Aquí está quien quiere, no quien lo necesita, ¿eh? Porque para ser honesto, todos, todos lo necesitamos, pero no cualquiera está dispuesto a pagar el precio por su desarrollo personal. Y esto es importante en la vida del alcohólico como yo. Yo llego al grupo y entonces, para vivir una bendita experiencia, son siete juntas de preparación. Yo no viví siete juntas de preparación, yo viví veintiún juntas de preparación. Si siete juntas de preparación son la locura, imagínate veintiún juntas de preparación. Pero entonces, en aquel entonces, cuando vivo mis primeras siete juntas de preparación, me dicen, güerito precioso, hermoso. Ah, ¿de veras? Yo no tengo la culpa, si me dijeron. Me dicen, güerito precioso, me dicen, déjate ya, no, ¿cómo? No, déjate ya, no, ¿cómo me voy a dejar guiar a la edad de trece años? Si no te dejas guiar por mamá, si no te dejas guiar por papá, si no te dejaste guiar por los orientadores, por los maestros, por los prefectos, menos te vas a dejar guiar por una bola de individuos que no saben ni siquiera de lo que están hablando. ¿Saben qué? Adiós, ahí nos vemos. Regreso y vivo otras siete juntas de preparación. En esas catorce juntas de preparación, fíjate que me dicen, si no estás totalmente convencido de lo que escuchas en estos momentos, te invitamos a que vayas a hacer la prueba. ¿Y qué te crees? Que fui e hice la prueba, compañeros, la persona que me invita a vivir la experiencia, ya era padrino, ten mucho cuidado, mucho cuidado porque las recaídas son sumamente catastróficas. Lo que tú consumes en una recaída, consumes lo doble que consumiste antes de recaer. Entonces, este individuo, Alejandro, recae, ya era padrino, era servidor de un grupo, era papá, se habían operado sus ojos. En esa esquina de su casa se pelea. Eran las dos y media de la mañana, su contrincante, ya sabes que uno bien alcoholizado es bien ponte al pelo. Sí, porque sin alcohol nunca te gustó perear y con alcohol te convertiste en el mejor peleador. ¿Por qué? Porque el alcohol, compañeros, es un estímulo emocional. El alcohol hace que actúes como siempre quisiste haber actuado. Por eso nos encanta y nos fascina el alcohol. Entonces, mi amigo Alejandro le da en la torre a su contrincante, su contrincante se levanta, va a su casa por una pistola, regresa y le da un balazo en la cabeza a Alejandro. Ten mucho cuidado, mucho cuidado porque Alejandro dejó a una niña, dejó a sus papás, dejó a una familia. Imagínate, si corres con suerte, puedes que regreses y nos platiques cómo te fue. Y si no, pues ya tendremos que ir a restarte tu pinche mugroso y mediocre de lo hijo. Sí, porque muerto el perro se acabó la rabia. Sí, es la realidad, compañeros, es la realidad. ¿Tú crees que te van a llorar? A lo mejor sí te van a llorar, pero no creo que sea de dolor, va a ser de alegría, este objeto ya dejó de chica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vivo otras siete juntas de preparación, en total ya son 21. En esas últimas juntas de preparación, así fue como me quedé. Me dicen, güeyito precioso, ¿otra vez tú? Si en estos momentos te identificas con cada uno de los compañeros que están viviendo parte de su experiencia y su trascendencia, bienvenido, este es tu lugar. Y entonces, compañeros, me quedé, me gustó, me fascinó. Yo iba a escuchar mis juntas de preparación por morbo. ¿Cómo me encantó y me fascinó escuchar en la parte sexual, en la parte material, emocional, en la parte social, todo lo que en aquel entonces estos coordinadores vertían? Decido irme a vivir mi experiencia, yo fui una persona muy egocéntrica, ¿eh? No, no, compañeros, un ego impresionante. Un complejo de superioridad queriendo cubrir un complejo de inferioridad o minusvalía, porque esa es una de las personalidades del alcohólico. El complejo de inferioridad o la minusvalía que consiste en sentirte menos que los demás. Por eso el día de hoy mucha gente vive de apariencias, caretas y máscaras, mentirosos, hipócritas. ¿Sí? Me decían en aquel entonces, vámonos por favor a vivir la experiencia en una hacienda. Yo fíe a dicto a las telenovelas. Me encantaban las telenovelas, compañeros, y la hacienda de la cual en aquel entonces me hablaban, yo me imaginaba que era una hacienda como la de la telenovela de la dueña. O sea, no, 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 hermoso. Yo dije, no, 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 no. Bueno, eso no es todo. Al llegar al grupo, me encuentro con un puñado de hombres y mujeres mal parecidos. Yo, compañeros, en mi mochila había puesto un desodorante, llevaba dos celulares, llevaba yo un bloqueador, llevaba mi rime, llevaba mi maquillaje, llevaba mi labello, no, 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 no. Y yo le decía a mi madre, oye, ¿está bien con esto o tengo que llevar más? Mi mamá me decía, llévate lo que quieras, pero sí, vámonos. Ya. A final de cuentas, al llegar a esa agrupación, me reciben estos individuos, me subo al camión, llegamos a la hacienda, y la hacienda no era como yo me lo imaginaba. Esta hacienda se encuentra en Tenango del Aire, sí, ahí por el acerradero. Llegué, compañeros, hacía un frío impresionante, porque fue un 25 de octubre, eran tiempos de frío. Yo me acuerdo, que llegamos, me empiezan a revisar, para ver si no llevaba yo estos, si no llevaba el otro, me quitan el cinturón, objetos, todo. Y entonces, después de la revisión, nos dicen los coordinadores de aquel entonces, vamos a hacer una cadena de bienvenidas, para los recién llegados. No sabes todavía lo que va a pasar. Yo, compañeros, decía, ¿a qué hora son? Yo ya tengo sueño. Ya me quería dormir. No, 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 no. Esto como que no me está gustando. Estos objetos ya se tardaron tanto. ¿Hacemos la cadena de bienvenidas? Sí. No, no, no. Algo impresionante. Tan impresionante, que a partir de ese momento, compañeros, cuarto y quinto paso, así como mi estigma, se ha quedado grabado, tatuado, en lo más profundo de mi ser. Cuarto y quinto paso, así como mi estigma, se ha quedado grabado, en lo más profundo de mi ser. En esa cadena de bienvenidas, escuchaba que decían, los coordinadores de aquel entonces, que el programa de recuperación sugerido de Alcónicos Anónimos, nos ayuda a poner en orden cada uno de nuestros pensamientos confusos, y asimismo, a deshacernos de la carga de negatividad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y nuestros respectivos sentimientos. Por eso, es importante que tanto ustedes como yo, estemos mínimo 365 días del año, en la agrupación, o en el servicio, para estar en contacto con cada uno de los miembros, que nos acogieron en aquel entonces, y asimismo, aprender a cómo aplicar el programa de recuperación, en nuestras vidas, a través de escuchar experiencias vividas, procesadas, y trascendidas, quieres que el recién llegado se quede, háblale de recuperación, no de enfermedad, quieres que el recién llegado se quede, háblale de experiencia y trascendencia, al recién llegado no le digas que deje de beber, al recién llegado no le digas que deje de drogarse, al recién llegado le tengo que decir, cómo le he hecho para dejar de drogarme, y cómo le he hecho para dejar de alcoholizarme, pauta y ejemplo, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y al final de cuentas, decían en aquel entonces, rara vez, hemos visto fracasar a un individuo, que haya seguido cuidadosamente el programa de recuperación, los únicos que no se recuperan son aquellos que no pueden, o que no quieren entregarse por completo a este sencillo y maravilloso programa de recuperación, sugerido de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué creen ustedes que es importante que yo esté mínimo 365 días del año en agrupación? Porque ustedes, ustedes me van a explicar de un modo general y de una forma práctica cómo fueron, qué les ocurrió y cómo son el día de hoy a través de haber dado ciertos pasos en la aplicación del programa. La primera sugerencia que se me dio en aquel entonces, compañeros, me dice mi padrino, evitar a toda costa relacionarte con individuos con los que te prostituías, con los que te drogabas y con los que te alcoholizabas, porque tu voluntad aún no está fortalecida, tu voluntad aún está debilitada. Y es lo primero que hace el alcohólico, juntarse después de que vive su experiencia, su proceso, con los individuos con los que bebían y con los que se drogaban. ¿Tú por qué crees que el individuo recae? Te voy a decir una cosa, hoy a estas alturas del partido ya no hay culpables ser compañeros, ya somos responsables, ya no hay culpables. Para el alcohólico, para el individuo, es mejor buscar culpables que hacerse responsable. Siempre va a buscar culpables en cuanto a su recaída, tanto en la sustancia como en lo emocional. Siempre va a buscar culpables. Y te voy a decir una cosa, las personas que recaen, caen por dos sencillas razones. La primera es por pendejos, y la segunda es por no practicar un primer paso. ¿Tú crees que yo tengo la capacidad para mandar a beber a alguien? ¿Ustedes creen que tienen la capacidad para mandar a beber a alguien? No, compañeros, o sea, nadie. Dice mi séptimo paso, uno de los ingredientes básicos de la unidad es el deseo de realizar la buena voluntad de Dios. ¿Tú qué crees que Dios quiere hacia para con nosotros? ¿Ustedes como padres le mandarían un castigo o una enfermedad a sus respectivos hijos? ¿Ustedes como padres, qué es lo que quieren hacia para con sus hijos? Lo mejor. Y eso que son terrenales. Imagínate que es perfecto. Por eso te voy a decir una cosa. No es lo mismo el mantenimiento que el crecimiento en él. De veras, compañeros, venir a un grupo no es venir a mantenerse. Un padrino o una madrina te puede decir, mantente, compañerito. ¿Cuántos años llevas? Mira, una ocasión me encontré un padrino de esos padrinos de 40 años de sobriedad con 80 años de edad y me decían, oye, güey, sigo resentido con los reyes manos. 40 años de sobriedad y 80 años de edad porque a este individuo no le llevaron la bicicleta que quería cuando era niño. Entonces, no es lo mismo el mantenimiento que el crecimiento. No es lo mismo, compañeros. Venir a un grupo, si no está dentro de un programa, es mantenerse. Venir a un grupo y trabajar con los 12 pedaños de Dios hacia el hombre o del hombre hacia Dios es crecer en todos los aspectos de la palabra. Crecer, crecer, crecer. No mantenerte, crecer. ¿Y cómo cuesta crecer? De veras, ¿eh? Cuesta mucho trabajo crecer, compañeros. Yo luego escucho las juntas al término o al inicio. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Mira, si fuera responsable, a tus 25, 30, 35 años, 40 años no estuvieras derribado con tus papás. ¡Sí! 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 Ya no vivo con mis papás ahora vivo con mis sueños ¡Sí! 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 no me la vayas de chalecar si si porque así es el egocéntrico el egocéntrico se siente el centro de atención en los velorios quieres ser el novio en los velorios quieres ser el muerto en las bodas quieres ser el novio porque al final de cuentas compañeros tuve que entender este tipo de situaciones y al final de cuentas te voy a decir una cosa me costó mucho trabajo desapegarme en la parte emocional ahí te va ahora si vamos a entrar al tema no es lo mismo abstinencia que sobriedad de compañeros no 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 quítate esa falsa idea de la cabeza que es lo mismo abstinencia que sobriedad no abstinencia es dejarte de beber dejarte de drogar sobriedad es hablar en palabras mayores ¿cómo puedo yo el día de hoy lograr mi sobriedad? fíjate bien la abstinencia más la madurez me da como resultado la sobriedad abstinencia más la madurez me da como resultado la sobriedad los chinos decían algo muy cierto que las canas son señales de vejez no de madurez aunque te pintes el pelo se te ve la jodidez ¿sí? yo no consigo a alguien ay perdón mi carro no era para ti yo no consigo a alguien que hable de seguridad si a tus 30 o 35 años actúas como un escuicle de 15 años te bajan de los servicios y ya te resentiste te cambian de padrino y ya te resentiste y andas buscando otro grupo para ir a tribunear y hablar mal de los que te acogieron cuando más lo necesitaste el fuego de la mano ¿y? por eso ten cuidado líder no sé quién sea líder pero la persona que más tiempo pase contigo es la que más te va a traicionar eso es real ¿eh? y yo te lo comparto porque lo he tenido que vivir por eso el día de hoy yo solito ¿eh? yo no soy de esos intrimos que llegan a los compartimentos como con 3, 4, 5, 10 ojetes no, 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 no compañeros decía mi mamá tú no necesitas vejitas para nadar cabrón usted solo de la mano de Dios y nada ni nadie lo podrá detener nunca cabrón ¿bien? porque mi madre es mi mejor madrina ¿eh? de veras como benditas sean las mamás benditas mil veces benditas sea mi madre los papás ni se digan compañeros benditos sean los papás de veras de veras miren hay hijos que el día de hoy no tienen a sus padres y quisieran tenernos para comérselos a besos hay hijos que el día de hoy no tienen a sus padres si quisieran reparar el daño que hiciste lucha por lo que tienes no por lo que ya perdiste y a veces nos aferramos a lo que ya no existe dice la segunda promesa no nos lamentaremos ya del pasado pero tampoco le vamos a cerrar cobardemente las puertas ya deja de hablar de lo mismo en la tribuna en la tribuna hablas de lo mismo de lo mismo yo siempre hablaba de mi madre decía mi madrina esterita ya no hables tanto de tu mamá que ya me cae gorda tu madre cabrón ya me resentí con tu mamá ya conozco más a tu mamá que a ti si porque te voy a decir una cosa es hermoso ponerte bien a expensa de los demás hermoso compañeros hablar de los demás es un placer que hermoso es hablar de los demás si si oye David ¿por qué te corrió tu mamá de su casa? ¿quién sabe padrino? ¿tá loca la vieja? no padrino yo no sé la ley la mamá decía lo muy cierto que todo se rige por causa y efecto dice la ley de la física cada acción tiene una reacción y cada reacción tiene una consecuencia la ley del jubeán dice que todo lo que aventemos tarde o temprano se va a devolver se nos va a devolver y a lo mejor con mayor fuerza por eso prepárate fortalécete para pagar lo que debes ¿tú crees que porque ya siempre es café la vida se olvidó de lo que has hecho? pero como soy evito a la conmiseración y al mando de la victimización ¿por qué Dios a mí? ¿que no ves que ya voy a la hacienda? ¿que no ves que ya coordino? ¿qué es eso? ¿que no ves que ya comparto? ¿cómo te atreves? ¿por qué a mí? ¿y por qué no a ti? digo hablas de que vas a la hacienda bueno que fueras de principio a fin llegas el sábado y te regresas el domingo te vas a tragar al pueblo antes de llegar a la hacienda le dices a el chofer para tener oxo por favor estás apadrinando y te estás durmiendo es que el esquiviche padrino viene muy puteado vamos a ver la caberita por él el escribiente está sano el puteado eres tú no creas que porque ya te llevas las cadenas y luego ni a las cadenas te metes nunca has servido café en tu grupo para digo es que ya serví hace muchos años sí pero el nuevo no te ha visto servir cabrón entonces mi padrino me hablaba sobre una metáfora llamada el dragón de las dos cabezas ahí me va este tema es maravilloso este tema compañeros yo lo desarrollé aquí están muchos dicen que es mi acordeón pero te voy a decir una cosa ustedes se merecen lo mejor yo no vengo a mentarte la madre y discúlpame discúlpame si ustedes están acostumbrados a este tipo de situaciones conmigo no si quieres payaso vete al circo pero bueno una metáfora que se llama el dragón de dos cabezas y te la voy a platicar como cuando nuestros abuelitos nos contaban los cuentos si tuviste abuelitos que te contaban entretecitos ahí te va había una vez un príncipe un príncipe que estaba perdidamente enamorado de una princesa nada más que la princesa estaba cautiva en un castillo que estaba justamente custodiado por un dragón de dos cabezas el dragón de las dos cabezas compañeros no permitía que nadie absolutamente nadie se acercara al dragón porque pobre de él donde se le acercara porque el individuo que se acercaba a querer rescatar a la princesa lo mandaba inválido o lesionado entonces el príncipe el príncipe toma la decisión para poder enfrentarse con el dragón porque el príncipe quería rescatar a su princesa el príncipe antes de pelear con el dragón tuvo que estudiar cada punto débil del dragón se llegó el día en el que tuvo que enfrentarse con este dragón de las dos cabezas el príncipe montado en su caballo con una espada sumamente filosa empieza a pelear con el dragón el dragón le aventaba de los hijos unas llamas inmensas aleteaba del coraje y entonces el príncipe con su espada ras se la avienta y le corta una de las cabezas del dragón el príncipe pierde su espada en la batalla al regresar el príncipe en búsqueda de su espada se queda perplejo cuando ve al dragón compañeros que tenía la cabeza regenerada entonces el príncipe regresa al pueblo y les pregunta a los viejos sabios que como era posible que el dragón no hubiese muerto cuando el príncipe le cortó una cabeza al dragón y entonces los viejos sabios le dicen ajajaja ay muchacha siéntate te vamos a decir como vas a vencer al dragón de las dos cabezas el secreto no está en cortar una cabeza sino en cortar las dos cabezas de tajo para que el dragón muera ni tarde ni perezoso el príncipe monta su caballo prepara otras dos espadas llegan tres llegan pelea contra el dragón le avienta la primera espada le avienta la segunda y en la tercera le corta las dos cabezas al dragón estos cuentos siempre van a terminar como dos en donde el bien siempre le va a ganar al mal el príncipe fue inmensamente feliz al rescatar a su princesa ¿qué tiene que ver esto con el tema? ahí te va fíjate solamente los alcohólicos los adictos los neuróticos van a entender ¿qué representa el castillo? el castillo representa la sobriedad ¿qué representa la princesa? la princesa representa lo que todo alcohólico busca la felicidad ¿qué representa el príncipe? el enfermo alcohólico ¿qué representan los viejos sabios? tus padrinos los sacerdotes los psiquiatras los psicólogos o cualquiera de tus consejeros ¿qué representan las espadas? tres espadas ¿te acuerdas que me dije que tres espadas? fortaleza fe y esperanza ¿y qué representa el dragón? el dragón representa la enfermedad ustedes podrían decir ¿por qué el dragón de las dos cabezas? ahí te va la primera cabeza del dragón representa la cabeza adictiva que es la ingobernabilidad ante el consumo de alcohol o de cualquier sustancia tóxica y la segunda cabeza del dragón representa la cabeza neurótica que es la ingobernabilidad ante tus emociones y tus sentimientos tú dejaste de beber dejaste de drogarte y sustituiste la sustancia por una neurosis ya no bebes pero ¿cómo vives? me decía una madre en una ocasión bendito sea Dios que no soy como tú como miñeca sí, sí, sí sí, sí tú eres alcohólico drogadicto y yo neurótica se me puso el apechito y que le dijo ay muñeca preciosa ¿sabías? que yo como alcohólico drogadicto sí un alcohólico un adicto efectivamente hace mucho daño mucho, mucho daño incluso si hace frío un tequilita si hace calor una mincherada pero tú neurótica gritas y te enojas por todo y por nada son las 10 las 11 las 12 la 1 de la mañana y estás friegue y friegue y friegue y friegue en la existencia a tus hijos a tu marido en el grupo o hasta en la mesa de servidores y luego vienes al grupo y le dices al padrino no sé padrino como que ya subo de insomnio ni tus gotas de cronacepal y de diazepal te van a hacer el paro si el psiquiatra te digo por favor señora tómese 4 o 5 gotitas te tienes que tomar 10, 15, 20 para poder dormir ese no es el pedo sino que el día siguiente como te levantas vas a pender nada de lo que estabas fíjate ese es el dragón de las dos cabezas la cabeza adictiva que es la ingobernabilidad ante el consumo y la cabeza neurótica que es la ingobernabilidad ante mis emociones entonces compañeros yo le decía a mi padrino que tengo que hacer padrino primer paso primer pedaño tienes que admitir que eres impotente ante el alcohol y que tu vida se ha vuelto ingobernable ¿por qué? porque la aceptación es el firme cimiento para empezar a edificar una vida útil y feliz primero útil y después feliz tú no puedes hablar de felicidad cuando nunca has sido útil o eres feliz a costa de los demás mi padrino me decía oye la recuperación se ve en los ojos en a mí pero los ojos de tu familia padrino no no me vengas con eso ¿eh padrino? ¿por qué te voy a decir esto padrino? porque cuando los compañeros me invitan a compartir y me hacen el favor de pasar por mí mis hermanos y mi madre siempre se asoman para darme su bendición ¡ay no! ¡no! tus hermanos y tu mamá se asoman para cerciorarse que no te vayas a regresar te van a perder o sea en una buena por eso compañeros al alcohólico como no le gusta escuchar la verdad de boca ajena siempre anda cambiando de padrino sacada radio un excelente padrino es aquel que te va a decir lo que no estás esperando escuchar y un padrino cómplice es aquel que te va a decir lo que estás esperando escuchar porque para ti padrino la vida de los ahijados no te importa pero un ahijado son 5 centímetros de crecimiento trebocentrista como padrino eres excelente pero como padre eres nefasto entonces en ese primer paso compañeros efectivamente a quien le gusta admitir y más profundamente fíjate lo que dice más allá del alcoholismo ahí te va todos nosotros hemos sido sumamente renuentes ante la idea de que éramos alcohólicos y nos cuesta trabajo admitir y más desde lo más profundo de nuestro ser que somos totalmente diferentes a los demás en la parte física y en la parte mental la obsesión de todo bebedor anormal es que algún día van a poder controlar la bebida si sí sí y esa obsesión la defienden y la persiguen a las puertas de la locura y de la muerte no voy a llorar pero esa misma obsesión la persiguen y la defienden hasta las puertas de la locura y de la muerte por eso es importante que admitamos desde lo más profundo de nuestro ser que somos alcohólicos adictos o neuróticos porque ese es el primer paso que te conducirá a tu recuperación alcohólico por hoy alcohólico para siempre alcohólico por hoy alcohólico para siempre per sécula seculorum y para toda la eternidad mi niño por eso no te olvides cómo llegaste al rumbo no te olvides porque entonces dice la razón por la cual fuiste elegido guarda siempre en tu mente la llegada la entrada que tuviste por primera vez alcohólicos anónimos porque por voluntad propia has decidido cambiar de vida y bajo la custodia de Dios esa compensación llegará a ti esa compensación llegará a cada uno de ustedes compañeros así de sencillo dice también que si nosotros hacemos planes para dejar de beber no debe de existir ningún tipo de reserva y ninguna idea oculta de que algún día podremos ser inmunes ante el alcohol jamás muera quien muera nazca quien nazca se vaya quien se vaya del grupo yo yo David no vuelvo a beber no me vuelvo a drogar ¿por qué? porque el alcohol compañeros lo que hizo en mí no fue nada grato no pues imagínate en la preparatoria tengo que matar clase todos los viernes que hermoso era juntarme con los porros no no era hermoso juntarme con los porros todos los viernes yo compañeros coqueteé con el alcohol a una cortela a mí me gustó tanto su efecto como su sabor de veras me encantó el alcohol me fascinó me encantó el anís me encantó el vodka el torres diez me encantó la cerveza me encantó el tequila no 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 compañeros y me decía mi padrino ya te diste cuenta que hizo el alcohol en ti Baco se volvió en contra de ti ¿quién es Baco padrino? el dios griego del alcohol el señor Dionisio hijo de Zeus Baco se volvió en contra de ti y en ese momento compañeros tuve que investigar la vida de Bill W y hubo un reflejo cuando Bill W conoció la vida en medio de esa conmoción Bill W descubrió el alcohol pero Bill W se olvidó de las graves consecuencias que este mismo consumo le traería y se olvidó de los prejuicios en lo que respecta a la familia muchos de nosotros bebemos bebemos y bebemos porque no nos gusta la soledad no nos gusta la soledad compañeros y no es lo mismo estar solo a sentirte solo Bill W cuando embarcaba hacia Europa se sintió solo y esa misma soledad hizo que Bill W recurriera a la bebida siempre Bill W justificaba su manera de beber así como nosotros Bill W decían que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando andaban borrachos la bebida en la vida de Bill W que estaba ocupando un lugar muy importante al grado de que Bill W bebía todos los días y todas las noches y las advertencias de sus amigos siempre terminaban en pleitos en discusiones ¡ah! aquí no me digan lo que tengo que hacer porque los niños y los borrachos siempre decimos la verdad la bebida en la vida de Bill W compañeros ya no era un lujo ya era una necesidad Bill W tuvo que decir y tuvo que derrotarse en ese charco de conmiseración decía que no tenía palabras para describir la soledad en la que se encontraba y en ese charco de conmiseración Bill W dijo lo siento no puedo más estoy hundido el alcohol se ha convertido en mi amo y yo en su esclavo quiere ser lanzado como catapulta a la cuarta dimensión de la existencia como lo fue Bill W cuando te descubrió la felicidad la tranquilidad quédate en el grupo quédate en el grupo porque lo peor que te puede pasar estando en este lugar es que te pongas bien lo mejor o lo peor más bien lo peor que te puede pasar en este lugar es que te pongas bien miren compañeros el alcohol que hermoso es beber que maravilloso es beber el alcohol es soluble al agua como es soluble al agua pasa rápidamente por el flujo sanguíneo afectando mi sistema nervioso central mi lóbulo occipital y mi lóbulo frontal que quiero decir con esto de tanto consumo se me tenían que doblar las manos cuando yo consumía además al día siguiente las manos se me hacían así no sé si les pasó a ustedes así que se me doblaban impresionantemente ¿por qué? porque el alcohol afectó mi sistema nervioso central ¿cuál era la función del lóbulo frontal? la toma de decisiones por eso como nunca supiste decir que no cuando ya estabas bien alcoholizado David querías más más y luego si eras de esos individuos que bebían en la esquina de tu casa o afuera de las tiendas no señor no cierre no cierre no cierre una más una más bueno hasta peinados para beber nunca se te cayó la caguama de las manos nunca le dijiste dependiente al de la tienda que la cerveza te la echaba en bolsa y como te sentías fresa le dijiste cómale un poco ¿cuál es la función del lóbulo occipital? la función del lóbulo occipital es detectar con el sentido de la vista todo lo que hay aquí alrededor cuando una cantidad tan importante de alcohol llega al cerebro la vista se lumbla ¿sí o no? por eso mujer a todos los viste igual y lo peor de todo que terminaste casada con el que viste guapo cuando andabas bien peda hija de mi vida y ustedes caballeros pues también a todas las viejumonitas ¿sí o no? y no se digan los caballeros que tuvieron relaciones sexuales con homosexuales porque no hay alcohólico que en su conciencia traiga un jotito hasta el primero digo tenés mejor aceptando lo que negamos ¿no? pero ¿qué dice el egocentrismo? el orgullo la vanidad era soberbia no padrino es que me anarró pedo parecía mujer padrino mujer marciana con chichis y macana caballero no, 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 no se digan los bigotones los bigotones también dicen que atrás de un bigote tupido hay un genio de primida mañana el bicho bigotón viene sin bigote prefiero que venga sin bigote a venir con peluca y zapatillas caballero vean vean me encantó el alcohol me fascinó el alcohol fui una persona que dependió del alcohol fue una persona que a la edad de 13 años 12 años más o menos saliendo de la recámara de mi hermano mi hermano traía en las manos una lata de coca cola un encendedor y le hacía así ¿qué te provocó David? ¿qué te provocó el ver a tu hermano que hacía eso? ansiedad padre ansiedad al grado de que yo tuve que hacer lo mismo fui adicto no, no, no no, no adicto compañeros a la tierra no, qué rico es cuidarte de tu realidad yo cuando andaba alcoholizado según bebía para olvidar era cuando más me acordaba yo compañeros hacía planes para no beber esa noche qué hermoso era terminar al día siguiente abrazado de tus amigos cante y cante las de Rocio Ducan y Juan Gabriel sí, sí, claro y luego si en ese momento cuando tú estabas sumamente alcoholizado venías de una relación que ya se había terminado ¿qué hacías David? padrino agarraba el celular mi amor no me cuelgues porque te voy a dedicar a la canción ¿qué canciones les ponías David? padrino les ponía las de detrás de mi ventana de lluvia le ponía las de Pandora les ponía las de Rocio Durga ya te olvidé María Conchina noche de copas sí, sí, sí nada más porque no sabía que existieran el sumérgen y se derrotan y se derrotan porque se derrotan no compañeros esta enfermedad ahorita estamos hablando del alcohol y de la droga ahorita vamos a hablar de la verdadera enfermedad vamos a hablar de la verdadera enfermedad vamos a hablar compañeros de lo que es la enfermedad no porque el alcohol y la droga solamente fue el medicamento para poder aliviar por un momento la verdadera enfermedad el alcohol y la droga solamente fue el medicamento para poder aliviar por un momento la verdadera enfermedad fui adicto adictazo compañeros a la piedra tuve recaídas sí, sí tuve recaídas cuando yo empecé a consumir este tipo de sustancia sabes una cosa yo empecé a consumir en una lata de coca como mi hermano lo hacía ya bien paniqueado cuando yo le daba el jalón tronaba el bote y eso me paniqueaba eso me paniqueaba hasta que llega uno homosexual y me dice no manito hay algo más chingón que la lata saca un gotero de cristal empieza a quitarle el plástico al cable de las bocinas que queda en puro cobre lo hace así lo mete en medio de la pipa a modo de que quede apretado un palito sin algún que es el volteador compañeros y ponía la piedra toda la ponía en la mera orillita de la pipa sacaba y el senedor salía un aceitito llamado fascista no, no, no Dios sabe que los platitos no puedan porque te metas en el ciudad y si no lo has hecho evítate de 10 a 15 años de sufrimiento de veras de veras manito de veras nunca lo hagas un amigo un verdadero amigo jamás te va a decir toma drogate ellos no son amigos ellos no son amigos las personas que te trajeron a este lugar sea quien sea te aman y te quieren cabrón cuando yo tenía una amiga que se llamaba Freddy ella murió murió por alcohólica drogadita yo le decía Freddy Freddy traeme 20 papelitos te chinga 5 porque me hacía el favor de traérmelas y yo me quedaba con 15 fume 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 nada más veía como entraba el sol salía el sol entraba el sol sale fume 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 bueno había ocasiones compañeros que yo tenía que hacerle así de tanto consumo las tabacardias me tenía que sentar en un sillón empezaba a sudar frío y sudaba impresionantemente pero como yo siempre fui un alcohólico el alcohólico no es tonto siempre tiene unas bajo la manga antes de consumir me compraba mi litro de leche mi mirita y mis cápsulas de carbón activado por si yo sentía que me daba un paso me atragantaba de cápsulas de carbón activado porque lo que hace el carbón activado es desintoxicante en ese momento ¿si? fui muy atascado compañeros fui muy atascado muy atascado por eso el día de hoy tengo mucho miedo de recaer yo sé que practicando el programa puedo evitarme ese tipo de pensamientos pero ¿qué pasa cuando dejas de consumir y empiezan los sueños? cuando te fumas un cigarro y te sabe a piedra ustedes saben de lo que les estoy hablando ¿si? cuando estás platicando con tus amigos de cómo se la fuman y cómo empiezan a sudarte las manos cómo se te empieza a secar la boca cómo te dan ganas de ir al baño cómo te dan ganas de ir a robar para consumir todos esos síntomas yo los tuve compañeros yo ¿y sabes por qué el día de hoy estoy con ustedes? fíjate bien nunca me ha gustado cobrar un compartimiento tengan mucho cuidado muchachos tengan mucho cuidado por esas personas que cobran por venir a compartir ustedes no se lo merecen cabrones pinche grupo tan chingón no hace falta que traigan ese tipo de individuos hay gente gente por Dios que no es tan conocida y comparten mejor de veras tengan mucho cuidado el compromiso que yo hice fueron con tres personas la primera fue con mi hermano Edmundo mi hermano Edmundo a la edad de 18 años le detectaron una enfermedad llamada insuficiencia real provocada por el consumo excesivo de alcohol y droga recuerda porque el organismo no es el mismo puedes aguantar o puede que no aguante tu organismo a mi hermano lo tenía que realizar mi madre durante dos años cinco veces al día cinco veces al día mi hermano yo no sé bueno mi hermano a los veinte años decide quitarse el catéter por el cual dependía su vida duró una semana y murió en la cama de un hospital yo no sé si se te ha vuelto un hijo pero sabes para poder procesar la muerte de un hijo y trascenderla y más alegrante veinte años cabrones veinte años sabes que dolor dejó mi hermano en mi mamá y en mi papá un dolor un dolor impresionante yo fui testigo de cómo mi papá y mi mamá venían quedarse de topes en la pared porque mi madre decía cómo es posible cómo 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 que hice como madre para que mi hijo tuviera que terminar así cómo que tuve que hacer como padre para que mi hijo terminara así está cabrón quédense compañeros quédense quédate mira que te lo estoy diciendo yo de verdad quédate mamito tú no sabes ahorita tu madre tu papá tus hijos cabrón oh de lo que tú estás aquí tus hijos quisieran que estuvieras con ellos jugando fíjate nada más lo que te estás perdiendo estás perdiendo mucho mamito estás perdiendo mucho ojalá seas consciente de lo que te estoy diciendo mi hermano entonces tuvo que morir mi hermano antes de morir me dijo carnal vas a ayudar a los alcohólicos como yo verdad carnal verdad que vas a ayudar a los adictos como yo si carnal si él era el mayor compañero con él me comprometí con él me comprometí mi hermano antes de morir me decía perdóname carnal perdóname por todo el daño que te hice carnal perdóname mamita perdóname papá nunca supimos compañeros que mi hermano ya estaba agonizando fíjate que cosas tan tristes se viven con un adicto con un alcohólico unas cosas tan impresionantes veas y la segunda persona fue uno de mis ahijados que se me murió en mis brazos a las tres de la mañana me hablan los servidores de ese anexo y me dicen lo hijado te quiere ver llego compañeros llego al anexo David no me dejes morir por favor no me dejes morir que no ves que quiero vivir no me dejes morir no me dejes morir David que no ves que tengo ganas de vivir por favor ayúdame 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 por favor padrino ayúdame compañeros compañeros en ese momento sus manos se desvanecieron y ahí quedó en ese momento te preguntas con el padrino de veras nos sirvieron las pláticas de veras nos sirvieron las piezas de café que me tomé con este cabrón ¿cómo es posible? dejó compañeros una familia y dejó mucho dolor en sus padres me costó mucho trabajo procesar y trascender esa situación y el compromiso con la tercera persona fue conmigo fue conmigo porque fui peor que mi hermano el que falleció peor compañeros peor que hermoso es tratar a tu madre con la punta del pie que hermoso es cuando tu mamá te dice dame para el gas dame para la luz para el premio para el agua no hay chamba mamá no hay trabajo qué hermoso es en los días de mayo comprarle a tu amante para que no te abandone y a la que te dio la vida y gracias a ella eres quien eres y estás donde estás la abandonaste sin saber que tu madre también trae heridas de abandono desde una infancia por eso compañeros en ese quinto paso mi padrino me decía David ¿yo no te diste cuenta que después de haber sido víctima te volviste el victimario que después de haber sido el protagonista de tu vida de tu historia te volviste el antagonista ya no buscaste quien te la hiciera sino quien te la pagara David tú viste a tu mamá a tus hermanos y a tu papá como tus peores enemigos cuando el peor enemigo eres tú cabrón tú eres el peor enemigo no hay culpables quieres encontrar al verdadero culpable mírate frente a un espejo ese es el verdadero culpable y todas esas cosas compañeros yo tenía que trabajar todas esas cosas tenía que entenderlas porque cuando dejo de beber y dejo de drogarme le empiezo a dar vida a mi vida ingobernable qué hermosa es la vida ingobernable compañeros Madre de Estelita necesito que me expliques qué es la vida ingobernable mi niño la vida ingobernable no es más que tus defectos de carácter fuera de control un defecto de carácter es una actitud una conducta autodestructible para ti para tu entorno y para tu familia tú David no sufres quien sufre son las personas que se relacionan contigo ustedes vivirían con alguien como ustedes verdad que no esa misma pregunta mi madrina me la dijo Estelita quiero irme fuera de la ciudad de México tengo muchos problemas muñeca preciosa ¿a dónde te quieres ir? pues no sé a Mérida a Zacatecas a algún lado manita porque tengo muchos problemas ay ¿qué no sabes que el del problema eres tú güey? y a donde quiera que vayas el problema lo vas a llevar Padrino Ernesto nada quiero un grupo perfecto ¿verdad? que si hay grupos perfectos Padrino ¿sí? claro que hay grupos perfectos nada más que en el primer momento en el que pongas un pie en ese grupo deja de ser perfecto ¿y a ti? no, no, no compañeros y entonces te resientes y dices maldito viejo me tiene envidia por eso que lo dice el viejo porque me tiene envidia ¿saben una cosa? cuando yo no tengo compartimiento no tengo servicio me voy a mi grupo a mí me encanta mi grupo compañeros me fascina estar en mi grupo me siento hasta delante y me gusta retroalimentarme de las experiencias de mis compañeros porque para mí el día de hoy cada experiencia de ustedes hacia para conmigo es oro bonito benditas experiencias benditas experiencias por eso el día de hoy cuando una persona suba a la tribuna si tú vas a subir después de quien está en tribuna no le tires maldito no le digas que no has entendido porque esas mismas palabras el día de mañana te las vas a tragar ¿sí? esas mismas palabras te las vas a tragar no fue amor comprensión tolerancia y respeto y al final de cuentas tuve que sustituir el alcohol y la droga porque vine ingobernable orgulloso hasta más no poder el orgullo es el papá de los defectos y la soberbia la mamá de los defectos ¿qué es lo que hace el orgullo? ¿qué es lo que hace la soberbia? lo que hace la soberbia es negar tu enfermedad niegas tu enfermedad por miedo por orgullo o por vergüenza te auto justificas eres el maestro de las excusas y campeón de los pretextos tú tienes también una compulsiva necesidad de ser deshonesto contigo mismo y con los demás por eso no te adivianas porque en ese quinto paso quieres llevarlo a tu vida real el quinto paso ahí te va tiene cinco reglas de oro primera regla de oro del quinto paso háblame de ti segunda regla de oro del quinto paso vive y deja vivir tercer regla de oro del quinto paso respeto para los demás cuarta regla de oro del quinto paso no trates a los demás como no te gustaría que te tratara quinta y última regla de oro y lo que dice mi reflexión del 7 de mayo duro con nosotros considerados por los demás así de sencillo por eso compañeros en ese cuarto y en ese quinto paso yo llegué por un problema de codependencia y con cuatro meses de abstinencia que hermosa es la codependencia no 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 compañeros la codependencia no es más que un síntoma de la perversa enfermedad del alma vas por las calles con un letrero que dice se realiza todo tipo de necesidades menos las mías si me quieres cuanto me quieres mucho poquito y porque me quieres mucho bebé y porque me quieres mucho y porque me quieres poquito abraza a mí dame muchos besos mi amor así que yo llegué con esos problemas compañeros llegué con problemas de codependencia relaciones destructivas y entonces llegué solo el orgullo me renda los ojos me ha perdido y me dice mi padrino ¿por qué te abandonaron? no 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 yo abandoné padre yo yo dejé la relación yo ¿y qué es? por eso compañeros dice el cuarto paso enterrarse de tus defectos de carácter bajo gruesas capas de autojustificación la palabra clave del cuarto paso es la minuciosidad a través de cinco preguntas claves ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y por qué? no por mera casualidad el orgullo encabeza los seis defectos de carácter restantes David ¿por qué eres el día de hoy así? es que es por mi retorcida relaciones con la familia con los amigos y con la sociedad en general por la que el día de hoy lo estoy sufriendo padrino te invito a que hagas un inventario no ¿y qué necesidad hay de hacer un inventario padrino si los culpables son ellos yo no padrino nadie me quiere todos me odian padrino nadie me quiere todos me odian cuando iba padrino al club de los optimistas nadie me quería cuando iba padre de sufrir en la colonia roma en el teatro silvia final también padrino no me sentía pertenecido ¿bien? entonces el orgullo no por ver a casualidad encabeza los seis defectos de carácter ya estamos hablando de la cabeza neurótica que es la ingobernabilidad de mis emociones dígate bien de esa vida ingobernable hay tres defectos de carácter que se disfrutan ya hablamos del alcohol y no profundamente ahora vamos a hablar de tus defectos de carácter sí 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 porque por eso el día de hoy has venido por eso el día de hoy te has drogado porque le has dado vida a cada uno de tus defectos de carácter hay tres defectos de carácter que se disfrutan ¿cuál crees que sean esos tres defectos de carácter que se disfrutan? Luguria qué hermosa es la luguria qué hermosa es la putería sí sí claro pero qué dice el orgullo la soberbia te mete a los ojos te habla luego y te dice no tú no eres un furioso eres morboso qué es la lujuria la lujuria compañeros es es el apetito desordenado e ilimitado por los placeres carnales son esos pensamientos posesivos que se tienen a otra persona y cuando este tipo de obsesiones llegan al extremo patológico enfermizo pueden generar compulsiones sexuales abusos o violaciones a quién violaste cabrón a quién violaste mujer digo porque así como hay cabrones enfermos también hay mujeres con miradas para que quieras sí sí claro sí pero entonces en la sienda te dicen paso por favor a la primera no madrino yo no tengo nada de lo sexual a mí pasen a la emocional fíjate cómo tu egocentrismo te dice que no tienes nada cuando sí es cierto qué hermosos son los abusos sexuales ¿verdad? y te voy a decir una cosa las violaciones no se dan fuera de casa la mayoría de violaciones se dan dentro de casa usted señor padrastro ¿a poco nunca 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 se te atojo echarte a tu alejada a plijastro a plijastro pinche pedófilo a saltacunas si el otro te daba entrada pincha saltatumbas sí claro porque al final de cuentas compañeros ¿se imaginan? se imagina dentro de los grupos pasa lo mismo te dicen aquí hay autonomías aquí no hay locuales aquí si tu padrino empieza acosar a la ahijada por favor ahijada acude con la mesa de servidores para que pongan un alto usted también ahijado si cree que su madrina le está echando los perros dígalo y comuníquelo con la mesa de servidores si es un pinche viejito muerto de hambre ¿qué dice esa ahijada? padrino el padrino le está acosando pero si es un cabrón como te gusta no creo que vayas a acosarlo ¿verdad? y lo peor de todo que terminaste juntado juntada con tu padrino aguas con las relaciones que se dan en los grupos imagínate dos puteados imagínate dos chingadeas si, si, si porque no creo que vengas al grupo para tu recuperación vienes al grupo porque aquí te quedaste de ver con tu amor de tu vida es que Dios te manifestó padrino aquí aquí te quedaste de ver con tu pareja que difícil compañeros es llevar una vida de esa manera porque dice el síntoma número 12 de la borrachera seca ni fichas ni canchas ni dejas patear vienes a todo menos a tu recuperación vienes a vender cigarros vienes a vender zapatos vienes a vender corchas cobertores ya hasta medique el panay ¿crees que estás en un club social en un club en un club en un club no hijo ¿por qué? porque si tú te relacionas con alguno de tus compañeros o de tus compañeras uno de los dos va a terminar retirándose del club uno de los dos va a terminar celando más al otro uno de los dos va a terminar resintiéndose con su respectiva pareja que rica es la pornografía ¿verdad? que rica miren compañeros yo fui a pitazo a la pornografía ¿eh? y luego yo tenía unos papás sumamente neuróticos de esos papás que tenía duplicado de la llave de mi recabal cuando yo me iba a la escuela mis papás aprovecharon para meterse a mi recabal empezaban a revisar cajón por cajón alzaban el colchón y ahí encontraban las cien revistas pornográficas películas de HS y hasta venta y me decía mi padrino ¿qué sentías cuando metías la película en la videocasetera? estabas a punto de venirte y se tragaba la cinta miedo miedo axilar la situación esa es la enfermedad esa es la enfermedad esa esa es la enfermedad en la parte de la lujuria compañeros no se digan entre los grupos las madridas que dicen que no tiene nada llegan con su minifaldito sus medias de red negras sus uñas de gel acrílico esculturales sus pestañas de tres por tres o de una por una sus pupilentes y entra con su cara de limón agrí primera tradición padrino adelante madrina ay compañeros yo no sé por qué mi esposo mi compañero ya me da lo que yo le pido así se les pasa la lujuria yo no sé por qué mi marido si yo le doy todo ¿por qué no deja la otra compañera? espero que después de bajar de tribuna de tribuna me den ayuda y espero no haberlos intolerado no falta el padrino de padrinos como yo soy responsable cuando cualquiera y lo que quiere es que madrina yo le puedo dar la ayuda la ayuda no te quiere que vayamos al BIP al TOX ¿a dónde? y ahí es donde empiezan las relaciones de pareja y en ese momento te voy a decir una cosa el proceso de tu recuperación se atrofió se estampó así de sencillo ¿cuál es el otro defecto de carácter que se disfruta? ¿cuál? la bola traga y traga y traga y traga como marrano pero entonces llena mamá soberbia te vende a los ojos te habla y te dice no 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 es bula es la buena vida es el buen gusto bueno compañeros en el gimnasio yo conozco señoras cinco grupitos un grupito de cinco personas terminan de hacer sus respectivos ejercicios y ya las veo en el mercado traguen 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 tortas garnachas ah pero eso sí no dejan su herbalife no dejan su martiana su energetizante no dejan su aloe ¿sí? no la bula compañeros la bula no es más que un mecanismo humano la bula es un mecanismo humano caracterizado por el apetito desmedido en el comer y en el beber mira David ¿por qué picas el pan de dulce? ¿por qué tragas entre comidas? ¿por qué te quejas de que estás bien pinche marrano marrano y tragas en las noches y te echas a dormir cabrón? ¿sí? ah pero ¿qué dices? antes de comer me voy a chingar unas tres o cuatro pastillitas o mi brazo mis sal de uvas mi sal de uvas mi alcance y para los judíos su bicarbonato con limón ¿sí? por eso hay bula de sexo y por eso te dicen mujer que eres bien golosa la bula no es más que la insatisfacción que rico que rico es comer compañero sí pero entonces ¿por qué no sustituyes las gavrachas? ¿por qué no sustituyes las quesadillas y las tortas por jícaba? por una bonita ensalada por unas buenas pechugas a la plancha digo porque entonces dice mi tercer legado servicio el servicio tiene que empezar por mí mismo ¿hace cuánto? que no más si te haces tus estudios sanguíneos ¿hace cuánto? te has olvidado de ti y no creo que por estar en alcohólicos agónimos sino para retener a tu macho platanero ¿sí? te has olvidado hasta de tus hijos de sangre cuidado hijos de la madre ¿cuál es el efecto que se disfruta? empresa ¿qué hermoso es levantar a las doce del día y ni tu cama a ser bichero de la madre pero en mi cuando en la garota sí dice café aquí en el grupo puedes cantir de la calle o escuridad en tu casa ¿y qué dice tu hijo? encárgate de las cosas de Dios y Dios se encargará de las militas mi hijo dice el goceavo paso la palabra mágica de la recuperación es la acción la acción el movimiento desempiojate por Dios hay tres grupos de personas el primer grupo de personas son los mediocres las personas que se resienten porque ven crecer a los demás aunque lleven menos tiempo que ellos ¿sí? el primer grupo de personas son las personas que están esperando a que el dinero les caiga del cielo estar acostados en su carita de esos hijos fíjate de esos hijos hijotes de esos pinches huevones labregones y labregonas mamá yo lo tengo para la leche el nido mamá me regalas tantita azúcar mamá cuídame a tus nietos porque hay aniversario en el grupo y como la mamá trae sentimientos de culpa dice como no soy buena madre hoy soy buena buena si como madre si como padre fuiste al cahuete imagínate como abuelo papá préstame un bebé papá ¿me prestan las llaves del carro? papá ¿me dejas poner un grupo en la casa? huevón huevón hace un año dijiste que te ibas a meter al gimnasio pagaste la mensualidad y solamente fuiste dos días eres de esos pinches huevones perezosos que el fondo ya se fundió desde hace como dos veces y no lo has cambiado si no viene acá de esos pinches huevones que ya se le acabó la fila al reloj y hasta el día de hoy no le has podido cambiar la fila al reloj las mujeres mañana lavo mañana lavo mi estufa mañana escombro mi alacena mañana lavo mi refrigerador y nunca se llegó el mañana aquí en el grupo vienes y haces que hacer y en tu casa chiches cucarachas y cacas de rabas luego no preguntes mujer por qué tu marido te dejó por alguien mejor que más bueno hasta para poder tener relaciones sexuales mejor con su marido ay mi amor es que voy a regresar lo de la sierra que flojera es que estamos a una semana de irnos a vivir la experiencia y mi padre nos dijo que en constante ayuno y si tu marido no tiene el programa te va a decir chinga tu madre vieja al rato tu marido va a buscar a alguien que le guise mejor que tú mierda eso es lo que hace la pereza compañeros tú por qué crees que mi madre me corrió de su casa porque me decía mi mamá David ahí viene la basura tírala David válleme por favor la calle David asómate de los pinacos que no estén vacíos y si están vacíos préndele a la bomba hoy compañeros que vivo solo vivo en un edificio con cuatro con tres vecinos no, no, no estoy paquín chelocura vivir con huevones lo que te choca te checa y lo peor de todo que vivo entre puras mujeres de esas mujeres que tienen afuera de sus departamentos como cinco o seis bolsitas de basura de esas mujeres compañeros pero de veras de esas mujeres que se levantan a las doce a la una de la tarde de esas mujeres que dicen ay es bien tarde ya no llegaste a la escuela hijo cuéntete no tiene de esas mujeres que son hasta huevonas para estudiar con sus hijos y prefieren matarlas a cursos de regularización y te digo una cosa yo soy de esas personas que el día de hoy hago lo que nunca hice en casa y lo que yo siento el día de hoy el pinche coraje y la impotencia mi madre lo sentía ya ves ahora te tocó estar del otro lado mami ahora te tocó estar del otro lado ¿por qué te han despedido de tus trabajos cabrón? ¿por qué prefieres tener tu negocio porque el egocentrismo te dice prefiero tener mi negocio propio a soportar que alguien me mande porque no nos gusta catarnos a las reglas no nos gusta catarnos a las normas y mi madre me decía niño ven para acá yo yo tu mamá tenga o no tenga la razón es mi casa y aquí se hace lo que yo diga y si no préndese un puertito cabrón no, no crees que mi madre es de esas mujeres pendejas que vienen viviendo a los yernos o a las mueras ahí no compañeros mi madre siempre ha dicho ¿quieres crecer? destépate porque no estar bajo las aguas de mamá nunca vas a crecer pinche mantenido mediote nunca cabrón nunca muérdate hasta el huevón para pagar una renta a un depósito que hasta en la casa de tus papás ya estás flincando pero hay otros defectos que no se disfrutan como por ejemplo la ira la ira es una emoción de acción tengan mucho cuidado compañeros con el defecto de la ira porque el otro día llegó a la cascada una de mis aijadas con un cubrebocas y yo le decía muñeca ¿por qué traes ese cubrebocas? como soy muy pinche morboso así con mis aijados le hago hacer cubrebocas y traerlo su postaca no manches le digo ya ni para el sexo oral sirve si me echa nunca te piso tu marido la ira es una emoción de acción el cuerpo grita lo que en la boca caiga el 95% de nuestras enfermedades físicas son creadas por nuestros propios pensamientos la verdadera guerra espiritual la verdadera lucha espiritual no es contra sangre y carne la verdadera lucha espiritual la verdadera guerra espiritual es contra mis propios pensamientos aquí traes un coraje aquí sacalo en tribuna y si no tienes la confianza de sacarlo de vertirlo en tribuna a nivel piso con tu respectivo padrino o tu respectiva madrina porque como el día de hoy no has podido soltar ese tipo de emoción llamada ira estás jodido de la asiática estás jodido o jodida de las rodillas estás jodido o jodida de la colitis gastritis que porroides migraña etc 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 bueno hasta bien ya te estienes ¿y a quién vas a culpar? ¿tus hijos? si tu no programa no entiendes menos tus hijos ¿sí? tengan mucho cuidado con la ira compañeros en una aldea había un aldeano que siempre se enojaba y entonces el aldeano le decía a los que habitaban en el pueblo que como podía ser para sacar su coraje y entonces los chicos del pueblo le decían tienes que subir corriendo esa montaña porque allá arriba hay una casa donde vive un maestro que cada que todo les pone hará que saces tu coraje el aldeano llegaba buscaba al gran maestro tocaba la puerta salía el maestro y le decía te puedo ayudar en algo señor es que necesito que usted ayude me ayude a poder liberarme de esta emoción llamada ira pero da la casualidad que antes de tocar su puerta esa emoción desapareció no te preocupes mi niño el día de mañana o cuando vuelvas a tener esa emoción me buscas al día siguiente el aldeano compañeros se vuelve se vuelve el cabronal sube corriendo la gran montaña toca la puerta del gran maestro y lo mismo lo mismo lo mismo hasta que entonces llega a la conclusión y le dice al gran maestro ¿sabes por qué esa emoción llamada ira desapareció antes de que yo saliera? porque la tuviste que sacar corriendo ¿se hace el ejercicio? mente sana el cuerpo sana yo muy valioso fui una persona muy iracunda una persona con ira reprimida se convierte en odio o en resentimiento el resentimiento la persistencia de los resentimientos hace que ni ustedes ni yo logremos alcanzar nuestro estado de sobredad una persona resentida es capaz de matar a su mejor amigo pero la persona resentida no es que tenga problemas con los demás sino que tiene problemas consigo mismo ahí está un ejemplo claro ¿qué pasó con los abinade cuando se resintió con los estadounidenses? ¿qué pasó con Adolfo Hitler cuando se resintió con los judíos? ¿qué despapalle hizo el llamado holocausto? imagínate un pobre pendejo alcohólico debilucho por eso compañeros ten mucho cuidado mucho cuidado en esta parte de la ira yo no sé por qué confundimos la palabra resentimiento con el derrinche de todo te enojas David de todo te encabronas ¿qué por qué? ¿dónde dejé la llave? ¿dónde dejé la llave? ¿dónde dejé la llave? ¿dónde dejé la llave? ¿dónde está mi cabeza? no ¿dónde está? fíjate y nos estamos enojando por todo y por nada ¿cuál sobriedad? ¿cuál madurez? ¿cuál madurez? estás actuando como un niño de 15 años como un niño de 13 años ¿cuál es el otro defecto? que no se disfruta ¿cuál? la envidia no padrino permíteme tranquilo no es envidia es crítica constructiva crítica constructiva padrino ¿cómo puedes construir o cómo puedes hablar de una crítica constructiva si nunca nunca has construido nada cabrón nunca la envidia es el tributo que el pendejo le paga al chingón ¿sí? la envidia es el tributo que el pendejo le paga al chingón y fíjate no sé ustedes si llegaron a ver la serie del chavo del ocho si no si conocieron al personaje de Kiko sin ofender si conocieron al personaje del chavo ustedes sabían que Kiko todo 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 absolutamente todo lo tenía pero a pesar de que Kiko todo lo tenía a Kiko le encantaba ridiculizar al chavo ¿cómo? haciéndole creer que el chavo no tenía ni en qué caerse muerto entonces concluimos que Kiko envidiaba al chavo en la vida compañeros es exactamente lo mismo lo curioso es que los dos eran amigos lo curioso era que los dos eran amigos hay cosas que el dinero no puede comprar hay personas que todo absolutamente todo lo tienen pero que miden lo poco que otros tienen porque hay cosas que el dinero no puede comprar como por ejemplo el amor el buen corazón el brillo y la autenticidad porque esto solamente son cosas que Dios te puede dar por eso te vuelvo a repetir la persona que más tiempo pase contigo no creas que es por tu linda cara y tu exuberante cuerpo no no quien te dijo estamos puteados y la persona que más tiempo pasa contigo es la que te va a traicionar y no se digan las mujeres no no padrino me permites tantito aquí en la padrina miento padrino no soportan ver a alguien más joven y más bonita que ellas ya viste padrino es bien fruta baja la de los servicios padrino mira nada más y los hombres no soportan ver a alguien más joven y más guapos que ellos porque empiezan los cabrones a decir es puto así es la envidia una persona compañeros con el efecto de la envidia siempre va a disfrutar la desgracia de los demás una persona con envidia siempre va a disfrutar la desgracia de los demás que es lo que pasó con esta chica cuando estaba en un buen restaurante tomándose un café le hablan por teléfono y empieza ella en voz alta a decir ah si manita si claro mira me voy a ir no sé a que país ya tengo mi casa tengo mi carro la gente que estaba a su alrededor la estaba escuchando tú crees que se alegró por lo que estaba mintiendo la chica en esos momentos hacia su cara así como que de cuando la chica se levanta termina de hablar por teléfono se tropieza tú crees que las personas que la escucharon y que no les gustó escucharlo en ese momento la chica vertía se levantaron para ayudarla o se burlaron de como se cayó así es lo mismo una persona envidiosa va a ser juez jurado y verdugo de su propio hermano una persona envidiosa se va a convertir en el inspector de la conducta de los demás una persona envidiosa siempre le va a encantar rasgar las vestiduras a su entorno y a su familia esa es la enfermedad lo que el día de hoy también tengo que trabajar aparte del alcohol y de la droga me decía mi padrino ¿a quién envidiaste David? ¿quiénes fueron las personas primeras a las que envidiaste? a mis hermanos padrino a mis hermanos ¿por qué? porque como mi papá viajaba mucho padrino mi madre lloraba a la ausencia de mi papá mi mamá tenía que realizar a mi hermano y yo me sentía abandonado por dos años mi mamá me decía cuídame a tus hermanos cuando yo cuidaba a mis hermanos yo agarraba y los pellizcaba les pateaba la andadera compañeros ¿y sabes por qué más los envidiaban? porque a los que somos mayores nos tocan los peores fregadazos físicos a tus hermanos menores ya no nos tratan como a ti te trataron por sentimientos de culpa eso era lo que a mí me envidia me causaba mucha envidia David ¿qué sentías tú cuando los cuatro individuos con los que te juntabas eran malparecidos tú llegabas a los antros a mí y porque siempre quisiste llamar la atención eras el último en entrar porque el último que entra al antro es al que mejor se te queda miedo ¿sí padre? tú David siempre te gustó vivir de apariencias tú creíste poseer características o cualidades pero que en realidad no posees tú David has utilizado un personaje tú lo has autoimpuesto te has autoimpuesto un personaje justamente para proyectar una imagen que crees que eres pero que en realidad no eres ¿te encantó David? burlarte de la desgracia de tus amigos ¿pero qué sentías cuando en ese acto tus amigos que no eran bien parecidos y que tú te creías superior a ellos lidaban mejor que todo ¿qué sentías cuando la persona que querías que estuviera contigo te dijo no me gustas tú me gusta tu amigo Dios te bendice ¿es un infierno interior? no, no, no lo dices no puede ser él y entonces una persona envidiosa compañeros siempre va a vender conflictos entre los demás ¿y qué le decías a esa persona que querían con tu mejor amigo? no manito no te conviene tiene de noche ¿a poco? sí y mi amigo ¿cómo ves? me gustó puta no sé hasta la bueno hasta la pinche boca se me quedé enredado compañeros ¿de veras? y yo le decía a mi amigo no te conviene porque a mí a mí ya me encantó ya me la eché ya me lo eché así es el envidioso compañeros el envidioso siempre va a hablar mal de ti con otras personas y con las otras personas o contigo va a hablar mal de las otras personas por eso más vale solo que mal acompañado alcohólicos anónimos no se viene a ser amigos ¿eh? ni tampoco compadres ni parejitas amigos que hermanos no de sangre pero sí ¿cuál es el defecto? la avaricia digo con un grupo con un programa si es seguro el defecto que está a punto de concluir la semana de unidad para el maravilloso aniversario y tu aportación no la has terminado de dar en vez de irte de nada te vas de todos cabrón enrojado por fans al fin común el extra las dos ferias liverpool el sams ahora con el buen fin como están tendrugando y luego tienen esas personas que para acumular vienen a vender nunca le fíes a un alcohólico no le fíes a un alcohólico porque el alcohólico te da un poco al poquito no le fíes así es el avaricioso el avaricioso es codicioso manipula imagínense compañeros yo tengo 6 años de edad y mi padrino me decía mi padrino mi papá ¿quieres que te dé amor o quieres que te dé de comer? a la edad de 6 años no tienes la capacidad para poder responder ese tipo de preguntas no las tienes y entonces le dices a papá a la edad de 6 años dame de comer papá antepusiste la parte material de la parte efectiva yo yo tuve todo absolutamente todo en la parte material unos reyes magos impresionantes unas navidades impresionantes año nuevos igual escuelas de paga útiles nuevos mochilas nuevas bla 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 pero había algo que a la pit le hacía falta y no era la parte material sino la parte afectiva papá papá mamá ¿sabes de qué depende la supervivencia tanto física como emocional de tus hijos papá mamá? que ustedes como padres estén siempre disponibles con ellos procurando a que aprendan a vivir en plenitud cada uno de tus hijos tus hijos necesitan tiempo de calidad tus hijos necesitan tiempo de calidad pero también tus hijos lo que necesitan es que haya coherencia entre lo que dices y haces papá pauta y ejemplo tu papá o tu mamá no puedes exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a hacer no puedes porque no tienes cara ya enséñale a tus hijos y fórmalos a través del esfuerzo a través del esfuerzo fórmalos fórmalos enséñale a tus hijos a ganarse la vida no hagas de tus hijos unos mediocres no hagas de tus hijos que dependan de alguien más fuerte que los guíe y los proteja justamente para evitar una relación destructiva de codependencia o dependencia papá mamá ya deja de pagar sentimientos de culpa deja de drogarte papá mamá para comprarle a tus hijos una tablet una laptop o un celular por Dios los hijos no necesitan digitar un celular un niño lo que necesita es aprender a jugar en medio de la naturaleza y no estar sentado como robot chateando un niño lo que necesita es actividad física y no estar sentado engordando un niño lo que necesita es aprender a manifestar cada una de sus emociones frente a frente cara a cara y no mandarte caritas de alegría de tristeza o de nojo por medio de un whatsapp porque te voy a decir una cosa papá mamá si el día de hoy tienes hijos alcohólicos drogaditos lo que se siembra se cosecha lejos de juzgarlo y criticarlo papá mamá hágase cargo de su propia obra es la imagen de semejanza de usted papá y mamá y no es para que le venga sentimientos de culpa simplemente para que el día de hoy nos hagamos responsables sólo por hoy y poco a poco hay dos días de la semana por los cuales ya tenemos que preocuparnos ¿cuáles son? uno de ellos es el ayer y el otro es el mañana y aunque ayer tuvimos errores y dolores hoy es necesario dejarlos ir el otro día es el mañana ya no nos pertenece el mañana el mañana nos traerá sus afanes y adversidades entonces sólo nos queda hoy lo demás son preocupaciones inútiles no existen los errores del ayer no existen los errores del mañana sólo los errores de no haberlo intentado hoy hoy tanto ustedes como yo tenemos que levantarnos porque todo desde el suelo se mira mucho más alto inténtalo con Dios tercer paso mientras mayor dependencia hay entre Dios y yo mayor independencia y mientras mayor independencia menos dependencia y menos co-dependencia quédate en el grupo quédate ¿saben una cosa? dentro del grupo tuve que reparar muchos daños compañeros no hace mucho tiempo les pedí perdón a los compañeros de mi grupo de veras con lágrimas en los ojos yo les decía a mis compañeros que me perdonaran porque si los juzgué si los critiqué les quise poner el pie en el pescuezo no los quería dejar crecer ¿sabes una cosa? no hay peor dolor o no hay peor no hay peor dolor que el que causas estando dentro de una agrupación hay gente hay gente que el día de hoy no tiene programa y no tiene agrupación y ha dejado de beber ha dejado de drogarse hay gente que el día de hoy no tiene programa no tiene agrupación y que te crees que es más feliz que tú y yo juntos tuve que reparar daños con mi mamá oh manito como hice a mi madre de veras ¿sabes qué le decía a mi mamá? mamá hazme un favor mamá ya muérete ya muérete ya me tienes harto mamá ya me tienes harto tus gritos me atalaran mi cabeza muérete mamá y mi madre compañeros movía su cabeza y le decía algún día me vas a entender David algún día me vas a entender ¿sabes? de niño yo creía que mi mamá todo lo podía que mi mamá no sentía cansancio que mi mamá no sufría ¿y qué te crees? que esa imagen que yo guardaba de mi madre no coincidía con lo que yo había visto a través de que pasaron los años y tuve que descubrir que mamá si se cansa que mamá si sufre que mamá ya no tiene fuerzas que mamá ha callado justamente para ocultar su dolor de niños vemos a nuestra mamá como un héroe mi madre siempre sobreviviendo a grandes tragedias y a pesar de eso ¿qué te crees? que mi madre siempre me tomó de la mano para poder mostrarme lo hermoso y lo maravilloso que es la vida yo de niño compañeros no entendía las lágrimas de mi mamá de adulto no las comprendemos nos preocupan yo yo así como ustedes cuando éramos niños queríamos la protección de unos brazos fuertes como los de nuestros papás queríamos que nosotros como niños mis papás nuestros papás nos comprendían nuestros gestos nuestro silencio y nuestro dolor pero ¿qué te crees? que nuestros padres también querían que nosotros como hijos los comprendiéramos que nosotros como hijos comprendiéramos sus gestos su dolor y su respectivo silencio al darme cuenta de esa situación me tuve que detener por un instante me tuve que detener por un instante compañeros y tuve que abrazar a mi mamá y en ese abrazo tuve que hacerle saber a mi madre lo importante y lo valiosa que era para mí de alguna manera de alguna forma yo le estaba devolviendo a mi madre ese hermoso sentimiento que ella me había enseñado de niño ese hermoso sentimiento que te da paz y tranquilidad en los momentos más difíciles de tu vida ese hermoso sentimiento que te contiene y minimiza tu dolor ese hermoso sentimiento compañeros que hace que el día de hoy ves sin pedir nada cambio mi madre el día de hoy es mi mayor ejemplo compañeros mi madre compañeros tuve que conocer su historia para dejar de criticarla ya no te tomes tacitas de café con los compañeros tómate mejor una taza de café con tu mamá o con tu papá dale la oportunidad a papá o a mamá de que te platiquen su historia para que dejes de juzgarlos y criticarlos cuando conozco la vida la historia de mi madre compañeros al terminar mi madre de vertirme su historia nos abrazamos y nos pedimos perdón que bonito es cerrar círculos mamá perdóname mamita perdóname mamá por haberte tratado con la punta del pie mamá perdóname mamita porque no te sube no te sube comprender perdóname por haberme encontrado con la lata en la mano mamá perdóname mamá porque no te fui a ver al hospital las seis veces que te operaron por el orgullo el resentimiento la soberbia el egocentrismo y la vanidad mamá perdóname mamá y después mi madre habló y me dijo te perdóname pero tú también perdóname por haberte golpeado tanto por haberte hecho escupir sangre por haberte golpeado en ese baño perdóname por haberte abandonado por haberte rechazado mi hijo perdóname perdóname nos abrazamos compañeros que bonito es soldado qué bonito es desprenderte de ese tipo de pensamientos y emociones insanas yo no sé si el día de hoy hayas reparado manos pero me invito a que lo hagas cierra círculos porque a pesar de que ya estás en un grupo sigues sin hablarle a tus padres porque a pesar de que ya estás en un grupo sigues sin hablarle a tus hermanos porque como ya tienes un trabajo bien chingón en sueldo bien chingón ves menos a tus hermanos quédate en el grupo quédate en el grupo prepárate fortalécete trabaja la parte adictiva y la parte neurótica sólo por hoy y poco a poco había ocasiones en las que yo me quería retirar del grupo porque hubo ocasiones que yo quería tirar la toalla una ocasión mi hermano me dice de hecho hoy cumplió 22 años y lo fui a ver no manches a ese niño compañeros que golpeaba a ese niño que le pegaba en su mollerita a ese niño que con estas manos le marcaba su cara ese niño compañeros hoy cumplió 22 años mi hermano es dueño de una barra del show yo a la edad de mi hermano seguía con su nieto a pesar de estar en una agrupación y sabes una cosa cuando yo estuve a punto de tirar la toalla mi hermano me dice carnal hermano así como tú vas y compartes a los grupos así como ajenas fechas necesito que me ajendes una fecha ¿por qué hermano? porque no puedo dejar de consumir y en ese momento estabas a punto de retirarte del grupo no le dije nada a mi hermano agarré me fui a mi departamento y en ese momento abro la puerta principal de mi departamento volteo y veo muchos reconocimientos a mi madre gana de horta me decía mi mamá el día que te sientas solo dile a esos reconocimientos que te abrace ¿sí? dices que te abrace porque como padrino puede ser bueno pero como hermano como padre como madre ¿qué se siente cuando abres la puerta principal de tu recama y la primera vez que recibes tu almohada? ¿por qué tuviste que adoptar un perrito? ¿por qué tuviste que adoptar un perrito? ¿y saben compañeros? no sí ¿a quién le gusta vivir solo como perro? estando en ese cuarto porque yo también he tenido que hacerlo me han dado muchas ganas de llorar y lloro en mi recámara me tengo que hincar me tengo que derrotar compañeros la indolencia la indolencia no es recuperación la indolencia es soberbia la indolencia es soberbia orgullo vanidad ego centrist yo no yo no y estando ahí mi conciencia me reclamaba me reclamaba porque no hay peor juez jurado y verdugo que tu propia conciencia así como cuando eras niño y te decían ¿dónde se fue la niña? así así me hace mi conciencia y entonces mi conciencia me decía David no te vayas del grupo no te vayas del grupo David recuerda que ahí purificaste tu espíritu encontrando paz en tu angustia ahí fortaleciste tu alma encontrando un poder superior ahí esclareciste tu mente perturbada por pasiones despreciables ahí ahí encontraste la luz que alumbra la tenebrosa oscuridad de tu triste vida y en fin ahí has encontrado el principio del camino que te conducirá hacia la eterna felicidad aún sabiendo lo que te acabo de mencionar te quieres ir del grupo vete pero antes vamos a analizar las razones por las cuales te quieres ir de esa inconsciencia te quieres ir por miedo te quieres ir por soberbia te quieres ir por resentimiento te quieres ir por falta de otra vez contigo mismo o contigo misma te vas por no haberte encontrado contigo mismo o contigo misma te vas por la falta de un ser superior o es que te vas del grupo por la falta de amor a este maravilloso lugar mira donde estás este maravilloso lugar que te ha visto dar los primeros pasos hacia lo que ha sido tu bendita y sublime sobriedad quédate en el grupo porque si tú te vas del grupo te vas a dirigir hacia la primera copa la cual va a destruir tu hermosa y maravillosa vida y por Dios te juro que la de los tuyos quédate en el grupo ¿si o no guerreros? si ¿dónde están los guerreros? ¿dónde están los guerreros? digo porque todos somos guerreros todos somos guerreros ¿dónde están las guerreras? esas pinches guerrerotas de Dios esos guerrerotes de Dios créetela cabrón créetela manito créetela créetela no eches en el saco roto lo que yo vengo a vertirte esta noche no lo eches en el saco roto créatelo reflexiónalo medítalo y yo termino con esto compañeros todos somos unos guerreros excelentes guerreros y ahí te va un excelente guerrero no es aquel que gana batallas no quien te dijo un excelente guerrero es aquel que después de cada derrota se pone de pie para continuar luchando la vida va a ser lo que tú quieras que sea la vida es la mejor oportunidad para dejar huella usted como padre tiene que dejar huella usted como madre tiene que dejar huella usted como hijo tiene que dejar huella usted como líder tiene que dejar huella usted como servidor tiene que dejar huella Porque ese es el mejor mensaje que le vamos a poder ofrecer a los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te conserva hasta entonces. Muy buenas noches, 24 horas.